Música ¿Qué tal amigos? Saludos a Christian Lijares para platicarles ahora la anécdota cuando fuimos a pelear la revancha la revancha contra la católica Wachima allá en Tokio, Japón gano la pelea de campeón por el mundo, me convierto en campeón mundial y regresamos felices todos a México con grandes anécdotas yo con mi sueño cumplido con mi meta cumplida de haber ganado ese cinturón tan hermoso del Consejo Mundial de Boxeo yo ya era campeón mundial con parte regresamos a la comacia lagunera firmamos un contrato de la pelea de título del mundo donde venía una cláusula donde decía que si yo ganaba la pelea automáticamente le tenías que dar la revancha a católica Wachima, ok la firmamos, más la fecha no se había estipulado simplemente firmamos la pelea de revancha o más bien firmamos el contrato para la pelea de campeón por el mundo donde venía esta cláusula ok, regresamos de Japón regresamos a la comacia lagunera de donde soy yo, de Gómez Palacio Durango recuerdo que veníamos tan emocionados compadre que mi promotor rápido quiso hacer una defensa opcional quiso estrenarme o quisimos estrenarnos como campeones mundiales en mi tierra recuerdo que se pidió un permiso a las autoridades correspondientes del Consejo Mundial de Boxeo Don José Sulaimán y Paz Descanse a lo cual accedieron automáticamente y con mucho gusto accedieron a darme la oportunidad de hacer la pelea la defensa opcional en mi tierra y estrenarme como campeón del mundo lo hicimos se organizó aquí en Torreón, Coahuila a la marca lagunera recuerdo un lleno impresionante contra un colombiano buenísimo Reinaldo López recuerdo su nombre perfectamente un peleador muy complicado un peleador alto un peleador bueno un peleador técnico recuerdo perfectamente le ganó por decisión unánime sí pero fue una pelea muy complicada fue una pelea muy transportada recuerdo que hacía un frío impresionante en el auditorio municipal de Torreón y con agua fría round por round el esfuerzo de la pelea cortado una pelea muy intensa recuerdo perfectamente que termina la pelea gano retengo el título ganamos por decisión unánime llegamos al vestidor yo cortado cansado ya con la garganta muy cerrada recuerdo con mucho dolor de garganta con mucha tos llegamos y lo primero que me dice mi promotor es hijo ya tenemos la pelea de revancha ay cabrón ¿cuándo? ¿cuándo? pues es el 3 de enero ay cabrón pero si ya estamos a finales de noviembre tiene el de noviembre no me recupero estoy cortado yo creo que no voy a poder ir le digo a mi promotor a lo cual dice si, si, eso no pasa nada te recuperas pronto ok, vámonos vámonos compadres me enfermo demasiado demasiado fuerte recuerdo perfectamente estuvimos o tratamos más bien de no ir a la pelea porque no estaba entrenado porque estaba enfermo porque estaba cortado y prácticamente era solamente ir a entregarle el cinturón al japonés a lo cual se luchó bastante pero la promotora japonesa ya tenía todo armado la pelea cuando pedimos permiso al consejo familiar de boxeo y prácticamente no se pudo no se pudo el no ir a pelear esa pelea a defender ese título porque si yo no iba me desconocían como campeón del mundo imagínense el sentimiento que tuve en ese momento cuando me dijeron si tú es que si no vas a esta pelea te puedes conocer como campeón del mundo y yo no iba a permitir eso yo no iba a permitir tantos años de sacrificio tantos años de trabajo y perder el título solamente por no ir a pelear esto lo platicamos aproximadamente principios de diciembre y principios de diciembre platicamos esto no se pudo recuerdo que salimos de la junta y nos volteamos a ver cara a cara mi tío Ricardo mi entrenador y yo y los dos dijimos vámonos de aquí al gimnasio tenemos 23 días para la pelea vámonos de aquí al gimnasio y a prepararnos porque vamos a ir a partirle a su madre japonés así dijimos así somos los mexicanos tampoco se asusten así somos le vamos a partirle a su madre japonés va cabrón nos fuimos directo al gimnasio entrenamos solamente 22 días 23 días para esta pelea nos fuimos a japón ahora sí llegué como campeón del mundo a japón nos tratan impresionante como siempre como son los japoneses y su cultura tan educadas y llegamos recuerdo que estábamos en la pelea yo ya estaba más recuperado desde el dolor de garganta antes de recuerdo pero esta pelea no la peleé a lo mejor con preparación física o tanta preparación física esta pelea yo la peleé con el corazón con las ganas con la actitud lo recuerdo perfecto porque a pesar de no estar preparado al 100% salí a disfrutar la pelea empecé a hacer mi pelea bien inteligente de recuerdos del japones ya me había tumbado la pelea ya teníamos cuidado esa mano izquierda yo no la bajaba pero para nada porque me tumbó con un volador derecha todo me lo pegaba aquí quitándome golpes contra golpeando metiéndole mucha rapidez mucha inteligencia disfruté esa pelea yo creo que fue una de las peleas que más disfruté en mi carrera recuerdo que la disfruté iba peleaba me decían no intercambies golpes yo lo disfruté iba intercambiado me salía que me quitaba golpes se acaba el noveno round de una pelea intensa pero que al terminar el noveno round recuerdo que lo conecto con tres golpes uno, dos y otro y se queda y suele la campana y se queda estimado llego a mi esquina y se lo vuelvo a repetir el trabajo en equipo es importante tenemos que acercar a nuestra esquina porque ellos están viendo una pelea de una perspectiva muy muy diferente a la nuestra llego y me dicen en la esquina ya no lastima sal sal con mucho cuidado pero ya está lastimado él ya está listo me decían mucho esto él ya está listo hijo él ya está listo y yo ¿para qué? ¿para qué está listo? porque yo también estoy listo le decían no entendía no entendía pero ya está listo para irse a la lona ah cabrón ah cabrón ok ok sale décimo round clean para disparar la campana nos vamos sacamos guantes empezamos al iniciar el décimo round recuerdo me gritan desde la esquina ella está listo lo escucho empiezo a ir a presionar recuerdo que lo estoy manejando con mi jab mi jab de mano derecha pues eso es uso meto un hopper y gancho hopper gancho en dos ocasiones metir la combinación cuatro golpes hopper gancho hopper gancho lo agarro en la barbilla y a la lona cabrón se va a la lona venga a su madre cayó este güey a la lona feliz cabrón vivo vivo cabrón vivo para esto el referee no le cuenta el referee no se que vio o pensó que se había resbalado porque pues mi pego duro a decir se resbaló porque si que Cristian ni pega duro pero lo conecté en la quijada se levanta yo molesto porque no le habían contado recuerdo que voy entrego así las manos para chocarla y cuando él me toca las manos hago rápido el movimiento y empiezo uno dos tres cuatro empiezo a conectarlo me lo llevo de esquina a esquina a esquina y terminamos en tu esquina compadre más de cincuenta y ocho golpes sin parar porque yo estaba muy molesto que no le habían contado nos fuimos para que un japonés se raje a cabrones a cabrones estos cabrones son kamikaze que son los güeyes se mueren en la raya pero fuimos de esquina a esquina más de cincuenta y ocho golpes porque ya los conté en cámara lenta porque no se ven tan muy rápido es cierto te mamando pa 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 me llevo de esquina 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 empieza a gritar el japonés recuerdo empieza con un grito ay cabrón te lo juro que me asustó su grito y te voy a sacar el juguete a cabrón gritar pero gritó de desesperación porque ya no podía ya no podía contestar golpes en esto llega el referee cuando empieza a gritar llega el referee y para la pelea cabrón imagínate 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 mi felicidad empiezo a gritar como ya ganamos cabrón venga cabrón ya ganamos recuerdo sube mi tío me carga sube Nacho sube todo todo se dice dueto porque fuimos y no quedamos al japonés con 23 días de preparación pero con la actitud de que yo no iba a dejar mi campeonato de favor se los vuelvo a repetir como en cada video chavos créansela cabrón créansela Dios les dio un talento sí pero tienen que ser disciplinados tienen que ser perseverantes tienen que trabajar muy duro día con día pero lo más importante crean en ustedes su amigo Cristian Mijares para Bell Ring Promotion ¡Gracias!